Grafer SRL junto a NK Semillas disponen alternativas en materiales de maíz para distintos usos. En el mes de abril realizamos una entrevista al ingeniero agrónomo Lucas Cerminato que mostraba el estado de un lote con excelentes resultados. Bueno, acá nos encontramos en el campo de Adrián Costamaña, en la localidad de Suardi. Acá es un punto NK, digamos, se sembraron varios híbridos. Hay dos materiales nuevos que están lanzando NK al mercado este año. Y bueno, este es un ensayo que se hizo para ver cómo se comportan acá en la zona. Bueno, estos híbridos fueron sembrados el 14 de diciembre. Es un lote que viene de soja y bueno, tuvo abundantes precipitaciones a lo largo del ciclo de cultivo. Con algunos déficit puntuales, pero en general tuvo un buen aporte hídrico. El maíz fue fertilizado y bueno, respondió bien. Se le hizo un buen aporte de nutrientes en base a las necesidades del cultivo. Los híbridos fueron sembrados el 14 de diciembre y bueno, la densidad de siembra que se utilizó para los dos híbridos que son NK 890 y NK 885 es 60.000 plantas. El estado general del cultivo es muy bueno. Por suerte, en gran parte, gracias a las precipitaciones abundantes que hubo y al buen manejo del productor, del dueño del campo, tenemos muy buenos maíces. Bueno, nosotros como empresa, Grafer es una empresa integral que, bueno, brinda todo tipo de servicios para el productor, dentro de los cuales tenemos varios rubros. Está el tema combustible y la parte de agroinsumos, donde tenemos la venta de semillas, que nuestra marca principal es NK, y la parte de agroquímico que, bueno, estamos trabajando con Singenta. Contamos con varias alternativas que tiene el productor para trabajar con nosotros, dentro de los cuales se destaca el canje como una de las herramientas principales, donde, bueno, como dije anteriormente, tenemos la posibilidad de acopiar cereal. Y, bueno, eso se puede hacer tanto para combustible como para semillas o agroquímicos. Nosotros, como responsables técnicos de Grafer, le brindamos al productor el servicio de asesoramiento a campo, en conjunto con su ingeniero, para dar a conocer, bueno, todos los productos que tenemos, cómo se comportan, cómo utilizarlos. Y, bueno, para lo que necesite el productor, nosotros vamos a estar ahí.